Saludos desde el estadio de Somos, en donde el Real Mallorca ha conseguido empatar a uno ante el Granada, un resultado que le permite asegurar el playoff de ascenso a primera división. A falta de una jornada para que finalice el campeonato regular, falta una jornada, el encuentro que disputará el domingo el Mallorca en Almendralejo, pues lo he dicho, a falta de esa jornada el Mallorca ante el Granada ha conseguido certificar diaposición de playoff, seguramente terminará quinto, por lo tanto el sueño de intentar ascender a primera división se mantiene por todo lo alto. Ha disfrutado la afición del Real Mallorca, 14.000 aficionados en el estadio de Somos para presenciar el último encuentro del campeonato regular aquí en casa, a partir de ahora vienen curvas, las emociones fuertes de la temporada, si se puede, ha vuelto a cantar la afición del Real Mallorca, un empate a uno ante el Granada, que deja al Granada en este caso en primera división y al Mallorca en playoff ya de forma matemática. A partir de ahora, lo dicho, a soñar más que nunca con el ascenso a primera.